¿Separándote de una relación de pareja de mucho tiempo o de una... Ah, bastante. Para mí es un montón de tiempo. Sí, entiendo. Ah, ¿estás enamorada de él? Uh, qué cagada. Tenés un quilombito ahí. Sí, bueno, pero si hace... Bueno, en fin. ¿Y creo que él la cortó? ¿Cómo fue la cosa? No, no, no me quiero meter tampoco demasiado, pero... No, 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 no.